El guerrero, la tierra. La tierra es el navegador. La tierra es uno de los sellos complejos de explicar porque representa el pulso que está dentro de nosotros para movernos y representa los movimientos sociales. La tierra nos dice que tenemos que centrarnos en entender el momento y el espacio en el que estamos y por qué. Como el proceso social que vivimos como nación, nosotros en este momento estamos aquí y otros muchos no. Otros muchos se movieron por la tierra. El poder del movimiento los trasladó. Pero nuestro poder del movimiento nos trajo aquí hoy a escuchar esto. Y ese poder del movimiento es una elección también porque sabemos que las circunstancias las asumimos nosotros y las circunstancias pueden mover o no mover. El espejo es el sello número 18. Es el reflejo del sinfín. También espejo en la lengua maya fue traducido como altar de piedra o pedestal de honra. Esto es muy simbólico porque ese pedestal de piedra, ese altar en el cual vamos, cuando entendemos que algo es un altar lo vemos como algo sagrado y nos dirigimos a él con respeto. Si llevamos esto a una persona que es del sello espejo, requerimos dirigirnos con respeto porque en el momento en el que faltemos el respeto al altar, tememos la represalia espiritual, tememos a deshonrar nuestra propia proyección. Cuando actuamos mal frente a un espejo, ya viéndolo desde el punto de vista textual, ¿qué recibimos? La misma mueca, la misma cara, la misma actitud. Nunca esperen que una persona espejo vaya a reaccionar de una forma diferente a la que ustedes mismos están reaccionando. Darán en su justa medida la igualdad. No pueden dar ni más ni menos. Incluso, una de las actitudes psicológicas más reprochables de los espejos es que son capaces de decirnos en nuestro más grande logro, ¿dónde está la falla? Porque un espejo nos muestra completo y ese espejo también nos dice, mira, oye, te queda bien esa camisa, pero tienes un granito ahorita. No puedes trucar al espejo para que te muestre algo diferente a lo que eres. Lo mismo pasa con el altar. Los altares son reflejo de la sociedad que lo utiliza. Un altar profanado es reflejo de una sociedad profanada de ellos mismos. Por eso, la honra de los espejos y del altar debe estar siempre presente. Es una idea muy espiritual. El decimonoveno es la tormenta. El transformador de los mundos, lo llamaban los mayas. La tormenta es predecible, es cíclica, tiene un límite de cúspide, una descarga y una recanalización. Porque es un ciclo de vida. La tormenta son personas que vienen a revolucionar las ideas internas de las personas, a mover interiormente los esquemas. Si la persona no estaba armonizada para recibir esa tormenta, o en pocas palabras, no había simplemente canalizado el ciclo, La tormenta, obvio, se lleva a casa, se lleva a castillo, se lleva a todo lo que sea transformable de la vida. En cambio, si nosotros mismos desarrollamos sistemas preparados para esa tormenta, podemos danzar bajo ella. Esa es la canalización que nos pide eso, porque siempre en algún momento de la manifestación del tiempo, no todo va a ser una ascendencia. No todo va a ser un punto álgido y un constante evolucionar. Llega un momento donde nuestro modelo es desafiado por el transformador de los mundos, por ese poder de desafío. Y por último, el sello número 20 es el sello del sol. Después de la tormenta, podemos llamarlo entropía o caos, tenemos la armonía. La contraposición de que ya hubo una descarga, ahora viene otra vez el desarrollo de la historia. El sol también representa al gobernante y representa al amor. El sol representa la inocencia de un niño y la iluminación. Esa idea que tenemos de Jesús es el sol. La idea del Mesías es el sol. Vino, trajo un mensaje de amor pleno, siendo descendiente de la casa del rey David, ilegítimo heredero al trono de Israel. Como gobernante, se volvió un iluminado, se volvió un guía espiritual. Ahora, esta, ya les expliqué que son 13 por 20, tenemos 260 días, que el ciclo del Hab con el ciclo del Solkin coinciden juntos cada 52 años y fluyen juntos durante todo el tiempo. También tenemos este cuerpo, que artísticamente debo agradecer a mi esposa, este cuerpo representa lo que se llama el olón maya. El olón es la manifestación de cada uno de estos sellos en nuestras articulaciones mayores, del 1 al 3. Cada uno de estos tonos, se les llama tonos, tiene un significado y una intención, manifiesta algo y cuando se combina con uno de los sellos, nos indica algo más a nivel personal. Esta práctica la vamos a hacer posterior a la explicación. El tono magnético inicia, vemos que comienza por el pie derecho. Se supone que la onda plasmática de la electricidad del planeta entra, recorriendo todos los tonos desde el pie derecho, ascendiendo aquí a nuestra articulación mayor del cuello, que es la única que no tiene gemela, y descendiendo a través de las otras articulaciones que sí tienen gemelo. El primero es el tono magnético, que unifica, atrae. El segundo, el tono lunar en la rodilla derecha polariza, es donde ya no hay una sola idea. Ya hay adelante, bueno, también hay atrás. Ya hay derecha, bueno, también hay izquierda. Ya hay arriba, se produjo el abajo. Significa que ya todo tiene dualidad. Cualquier movimiento que ejecutaste, cualquier idea que atrajiste, cualquier magnetismo que realizaste, ya inmediatamente produce un fenómeno de contrapeso en el universo. El tercero, en la cadera, es el tono eléctrico, el servicio. El servicio es considerado como aquello que hacemos de una forma, por usar una palabra coloquial, gratuita. Lo que no entendemos es que el servicio es aquello que nos vincula. Porque cuando interactuamos y damos, digamos, un favor, ya hay un vínculo energético, aunque no haya dinero de por medio. Hay un vínculo. Hay una entrega de uno parte a otra parte. Entonces, todo en este tono y todo lo que hacemos en ese nivel nos vincula y nos conecta a otras realidades y a otras personas. Si manejamos nuestro poder personal de decisión para vincularnos con lo que realmente deseamos vincularnos, nos ahorramos los momentos en que no queremos relacionarnos con situaciones o personas que no nos agradan. El tono autoexistente en la muñeca derecha define y mide, justamente ya está en la mano, ya articula. Esa definición, esa medición es la precisión que tenemos para dar y para recibir, para poder ejecutar acciones y para medir nuestras consecuencias. En el codo derecho tenemos el tono entonado. Es el poder y la comandancia. Este poder y este comando nos da la capacidad de decidir a dónde nos movemos. Todo esto tiene más sentido cuando explico estas leyes. Al finalizar, paso a explicar. El tono rítmico, ya en el hombro, aquí arriba, nos dice que es el que organiza. Y los hombros, las personas que tienen los hombros, uno más arriba que otro, sabemos que tienen típicamente escoliosis o algún tipo de desviación en su columna. Cosa que señala a una persona que está desorganizada. Porque la desviación es simple desorganización de día a día que termina llevándonos a tener un lado más pronunciado que otro. El séptimo, no tiene gemelo, el resonante, es el que nos comunica, canaliza e inspira. Lo utilizamos para expandir y lo utilizamos para decretar, lo utilizamos para atraer, lo utilizamos para materializar. El octavo, el gemelo del rítmico. Si el rítmico organiza, el octavo, que es su gemelo, armoniza y modela. También trae equilibrio. Es el primero que ya llega al otro lado, la onda energética comienza a descender para nosotros hacer la entrega de nuestras acciones. Porque por un lado, llega la energía que es negativa en el sentido de carga electrónica, es magnética, es atractiva, es ascendente. Cuando llegamos a la inspiración, donde tenemos y manejamos las ideas, donde tenemos esa canalización, que allí llegó la energía, comenzamos a manifestar. Entonces, lo que se organizó aquí, se materializa por acá. El tono solar, en el codo izquierdo, pulsa y realiza. Ya estamos hablando de traer al mundo, ya estamos hablando de materializar. Ya estamos hablando de que pulsa, lo que se maneja desde aquí, ya comienza a tener más forma. Y comienza a llegar a la realidad, a donde estamos parados. Porque en el momento en el que esta energía entra, trasciende y vuelve a bajar, ya define dónde nos paramos. El tono planetario perfecciona, produce, ya estamos hablando de productividad. Y está en la mano izquierda, la otra mano que utilizamos. O sea, si una mano mide, ya la otra produce, ya la otra está haciendo. Una mano recibió para comenzar una cuenta, una medición. La otra mano ya comenzó una producción. El tono espectral es un tono muy controversial, porque él disuelve. El tono espectral disuelve. ¿Qué significa disolver? ¿Y por qué es el espectral? En mi experiencia con las personas de tono espectral, lo que he evidenciado es que nos muestran aspectos de la sociedad que no queremos reconocer. Así de sencillo. El espectral siempre está vinculado con algún aspecto socialmente negativo. Que nos crea un paradigma. Pero está allí para disolver ese paradigma. Por eso es que el universo utiliza a esa persona de forma inconsciente para materializar esa dilución de las ideas. Y divulga. Es decir, que saca lo que no queremos ver en nuestra sociedad. Porque toda sociedad tiene un espectro. Tiene una sombra. Nosotros los venezolanos somos los seres más felices en el mundo. Y aún así tenemos nuestra sombra también como sociedad. Ese es nuestro espectro. Eso es lo que queremos disolver, pero también lo que debe ser divulgado para disolverse. Lo que no reconocemos no puede ser atendido. Lo que no reconocemos no puede ser tomado para ser cambiado. Tenemos que verlo. Debe ser divulgado para poderlo manejar. El tono 12, la cooperación. Dense cuenta que después de que hay una divulgación, hay una cooperación. Es el tono cristal. Es el tono que hace que cuando todos los seres se dan cuenta que hay algo manifestándose. Es decir, cuando ya se hizo la divulgación. Oh, hay una cristalización de algo que no teníamos previsto. Cuando el espectro nos manifestó algo, vamos ahora a cooperar para manejar esa situación. Está aquí en la rodilla izquierda. Y por último, el tono cósmico en el tobillo izquierdo. Es el tono que perdura la presencia. Ya se define que está la persona. Perdura la presencia. Todos en este momento tenemos nuestros dos pies aquí. Y estamos donde queramos estar. Estamos obligados a tener los dos pies en el sitio. Cuando habla de la trascendencia o lo trascendental implica que ya lo que se divulgó, el espectro negado que hizo, unificó la cristalización de la cooperación, implica que ya fue superado. Porque reconocimos el elemento que faltaba reconocer para lograr la unión de la sustancia. Que la sustancia somos nosotros mismos como seres interactuando en una realidad. Estos, como podemos ver, son trece. Si cada uno tiene un gemelo, hay seis niveles. Hasta un séptimo nivel que no tiene gemelo. Uno, dos, tres, cuatro en las manos, cinco en los codos, seis en los hombros y siete en la articulación del cuello. Uno, estos siete niveles, cada nivel de cada tono, está regido por uno de los principios del hermetismo. Primeramente, y esto, aquí viene la parte donde todos empiezan a comprender mucho esta ley de atracción. El principio del mentalismo, todo es mente, todo es mental, rige el tono magnético y el tono cósmico. Magnético es, recordemos, el que atrae. Nuestros pensamientos son los que fundamentalmente materializan la realidad. Al pensar y al llenarnos de pensamientos, empezamos a tomar acciones según nuestros pensamientos. Y empezamos a materializar con nuestras acciones, aspectos de la vida. Si a alguien le gusta el color rosado de vestimenta, tarde o temprano va a tener más franelas o más ropa rosada. Por la idea que tiene del gusto del color rosado, lo va a magnetizar, lo va a atraer, hasta que lo va a materializar. Inevitablemente. Tal como expliqué, que dependemos de la presencia de nuestros dos pies para estar. Bueno, las acciones que mentalizamos son las que terminan materializándose. Según lo que mentalices, lo vas a tener. La primera ley está en ambas articulaciones inferiores. La ley de correspondencia, o el principio de la correspondencia, está en el lunar y en el cristal. Lo que nos desafía, es lo que nos obliga a cooperar. Porque el dos es el desafío. Y el doce es la cooperación. El principio de correspondencia habla de reconocer cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera. De que existen diferentes planos de existencia y que desde la mente sentimos emociones que llegan al corazón, nos producen ideas y terminan materializándose en la vida real. Es una mecánica muy viva, que hacemos todos los días, a cada instante, solo que lo hacemos inconscientemente. Lo vivimos como lo que consideramos que es la vida. Y alimentamos cada segundo, minuto y hora de nuestra realidad, según lo que creemos que debemos o no debemos de hacer. Que son creencias, son mentalizaciones. En el tercer nivel, el principio de la vibración. Todo está en movimiento en el universo. Estas son las articulaciones más grandes. Y permiten grandes desplazamientos y son las que nos permiten básicamente el movimiento para caminar. Entonces, la vibración, el movimiento del universo que es inherente a todo lo que existe, es también lo que nos vincula y es también lo que disuelve y lo que dimulga. En el cuarto principio, está el principio de la polaridad. En el tono autoexistente y en el tono planetario que está en las muñecas de las manos. ¿Por qué el principio de polaridad? Una vez que ya entendemos que todo está en movimiento, también todo puede vibrar de una forma positiva o negativa. Todo escoge su polaridad. Cuando nos molestamos, nosotros estamos tomando la decisión de permitir que una energía se manifiesta a través de nosotros. Muy conscientemente podemos decidir manifestar amor hacia otras personas también. Como lo hacemos de cotidiano, cada vez que nos reunimos, nos saludamos de forma bonita, nos abrazamos, nos estrechamos, nos damos palabras afectivas. También es una decisión actuar por la rabia y actuar por otras energías. Todo eso son decisiones que terminamos ejecutando, materializando con nuestro elemento materializador, las manos. En el quinto principio es el principio del ritmo. El que comanda y el que pulsa la realización es el ritmo. El principio del ritmo en las leyes universales dice que cuando tomamos la decisión de vibrar hacia una polaridad determinada, también en algún momento esa polaridad, esa vibración llegará a un límite, porque no puede extenderse perpetuamente hacia una misma dirección. En pocas palabras, cuando una persona entra en un estado de rabia o de tristeza o de ansiedad, eso llega a un límite donde toca fondo. Cuando toca fondo, el péndulo va hacia el otro lado oscilando y gradualmente la persona va pasando de su estado de ansiedad a un estado de armonía. El universo compensa absolutamente todo lo que hacemos con ese ritmo y nada escapa a ese ritmo. Esa compensación nos permite saber cuándo, si permitimos que una energía se materialice, también otra se va a materializar en el sentido opuesto. El tono que organiza y el tono que modela y armoniza es el principio de la causa y efecto. El principio de la causa y efecto es aquel que tal cual como vemos, dependiendo de las causas que conozcamos, se darán los efectos en el universo que no pueden ser otros, sino los que parten de la causa que manifestamos. Si tratamos mal a una persona, nos van a tratar mal. ¿En algún momento? ¿Por qué? Porque lo que estamos realmente tratando mal no es a la persona en ese momento, sino que estamos mentalizando una actitud con el resto de la creación de rabia o de violencia. Cuando estamos mentalizando esa energía, en algún momento la ley de causa y efecto va a materializar a alguien que nos va a poner en nuestro sitio con cuatro gritos, tal cual. Y cuando llegamos al principio de generación, es el principio de la vida. ¿Por qué digo de la vida? En el momento en que la energía ya subió por esta pendiente y bajó por esta pendiente, cuando llegó aquí, movió energías, movió ideas y empezó a generar. Porque ya aquí él empieza a atraer al mundo, a materializar. Entonces, esta generación que depende de lo que mentalizamos y de lo que hacemos, un polo positivo y un polo negativo o algo masculino que es la acción y lo femenino que es la receptividad, llegamos aquí arriba, que es de donde sale todo lo que nosotros tenemos y todo lo que queremos llegar a proyectar y ser. Justo por eso aquí está nuestro rostro también. Y casi todas las criaturas que tienen rostro lo tienen con esta articulación. La armonía del universo manifiesta los cuerpos de esta forma. No hay forma de vida, ni siquiera podemos decir las medusas. Hasta las medusas cuando le buscas el rostro tienen una simetría. De arriba para abajo y de izquierda a derecha son seres simétricos. Bueno, cuando ya vieron que estos principios rigen estas etapas, ahora por un momento más el tema con la expectación. Nosotros expectamos según nuestras ideas. Nosotros condicionamos lo que vemos. Por eso estos sellos, que son veinte, están distribuidos en cuatro razas. Azules, rojos, amarillos y blancos. Los azules son los transformadores. Justamente, el águila pertenece a la raza azul, que transforma la visión. El mono transforma la ilusión. La mano transforma la realidad. La noche transforma la mente. Y el otro sello azul, la tormenta, transforma los mundos. Los rojos son los iniciadores. El poder de la nutrición, el dragón, es rojo. La serpiente, el poder de la supervivencia, inicia la vida, es rojo. La luna, inicia la purificación, es roja. El caminante del cielo, inicia la vigilancia, se mueve. Inicia ese trascender entre realidad y realidad. Y la tierra, la navegación, inicia nuestro movimiento, nuestro desplazamiento. Los amarillos son maduradores. El primer sello amarillo es la semilla. Las semillas son personas muy especiales porque vienen a, como ya les dije, la idea que pasa de generación en generación. Son esencialmente buenas para elaborar con niños desde la más temprana infancia. Saben cómo moldear ese ser de abajo hacia arriba, tal cual el crecimiento de una planta. Y justamente depende de la maduración para producir. La estrella, el poder de la belleza y del embellecimiento, es maduradora también, es amarilla. Porque ella busca llevar al punto más hermoso todo lo creado. El humano es amarillo porque el humano, como es ese cáliz que se va llenando, también él permite llenar de su cáliz divino otras personas. Son buenos profesores universitarios. El guerrero, ese personaje que está siempre desafiando la estructura ya creada, nos ayuda a madurar y trascender las ideas. Las ideas tienen un proceso de vida también. Lo que ocurre es que son inmateriales. Las ideas están en la mente. Pero lo que para nuestros padres o nuestros abuelos, que aquí hay bastantes generaciones, lo que para nuestros padres y para nuestros abuelos era lo que se vivía en el momento, como la novela por la radio. Hoy en día hemos madurado eso. Yo creo que ninguno de los presentes escucha la radio a menos que sea lo único que tiene cerca de encender. Del resto, vemos noticias por YouTube, nos enteramos por Instagram. Y el sol madura todo el proceso al final. Y los blancos son los refinadores. El viento refina el espíritu. El perro es el amor, refina ese amor. Porque si el perro no trasciende la fidelidad, se queda estancado en una realidad. Se queda estancado incluso en un abuso. El enlazador de mundos refina la realidad. Suelta, corta, libera, diluye, para poder ir a mundos más sublimes. El mago transforma todo con la magia. Y viene a traer ideas, conceptos, herramientas. Para mí, por ejemplo, un exponente de mago sería Nikola Tesla. Hoy en día, la gente no lo divulga mucho, pero la base teórica del Wi-Fi la estableció Tesla. Solo que él no quería que fuera internet. Él quería que fuera electricidad inalámbrica. Y fue gracias a él. Y hoy en día, nosotros en cualquier momento, como sociedad humana completa, el sistema del hidrocarburo va a caer. Y será la electricidad lo más importante. Y todo eso era lo que Tesla tenía planteado en su momento. Un mago adelantado a su tiempo, como siempre, todos los magos tienen cosas raras. Y el espejo es el reflejo del sinfín. Nos permite autoperfeccionarnos. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado todo lo que escucharon. Y espero que haya aclarado muchas cosas. Y ya vamos a comenzar con nuestras prácticas. Muchas gracias a todos. Aplausos